Porque tú no eres como los demás, tú eres no sólo parece, porque esta noche no es sólo una más, porque esta noche es esta noche, porque estoy empezando a cambiar, la fuerza está de nuestro lado, porque no abrimos el champán, brindemos por los nuevos tiempos, y los que dicen que es lo mismo, ahora ya no pueden quemarnos, les gustaría intentarlo, pero los tiempos han cambiado. Porque tú no eres como los demás, tú eres no sólo parece, porque esta noche no es sólo una más, porque esta noche es esta noche, porque estoy empezando a cambiar, la fuerza está de nuestro lado, porque no abrimos el champán, por fin los tiempos han cambiado. Y los que dicen que es lo mismo, ahora ya no pueden quemarnos, Les gustaría intentarlo, pero los tiempos han cambiado. Los que dicen que es lo mismo, esos ya quisieron quemarnos, siguen queriendo el fondo, pero los tiempos han cambiado. Ya me acuerdo lo que iba a decir.